Buenos días Bueno, hoy nos hemos levantado con ganas de aventurilla y nos vamos a ir a visitar un pueblo abandonado aquí en el Garraf que se llama Jafra Dicen que para noche se escuchan ruidos y cosas raras en una de las casas Vamos de día y bueno, no escucharemos nada, pero bueno, al menos vamos a visitarlo Bueno, vamos a hacer una paradita vamos a ir al monasterio budista que hay aquí en Vegas Voy a coger la cámara que se me hostia y que es muy chulo Tengo a la una durmiendo y a la Claudia entre el camino de la vida y la muerte aquí Así que bueno, vamos para allá Espero que os guste Sí, me van viendo las marinas Sí, es el monasterio Pues hoy tampoco Bueno, esto es un monasterio budista en activo En teoría aquí dentro hay hay budistas Lo que pasa es que supongo que no podremos entrar Eso se podrá ver desde fuera Pero bueno Creo que era una parada en el camino de camino al pueblo abandonado de Jafra que era bonito de ver Así que ¿Y eso de allí qué es? Pues algo del monasterio Está cerrado Ya, claro que está cerrado Ya lo he dicho Ya lo he dicho que estaba cerrado La pasillada romántica Mira, qué bonito Ahí hacen sus rezos Sus rezos Aquí, ya fue la pasillada romántica Voy a grabar aquí Espacio de oración Esto es ¿Qué más carga de niña? Lo que pasa es que Yo me era un jabalí ¿Qué más es un jabalí? Tú sé que es un jabalí Sí, antiguamente se podía visitar Antiguamente se podía visitar Bueno, o al ser festivo a mí, los que ya eran budistas aquí Bueno, ya estamos en el pueblo abandonado Estamos en el par del Garraf Pero bueno Vamos a hacer una vuelta Vamos a dar una vueltecita ¿Vale? Mira Ahora una viene conmigo Los enanos por aquí Y Vamos Para el caminito Aquí va a 60 años Que no hay vio ninguna marina ¿Por qué? No la porta allí Porque está abandonada Filla No, como aquella casa que ya la Abandonada Sí, claro Es que ya no está la puerta Bueno, vamos por ahí A ver si encontramos algún acceso y podemos Echar un ojo ¿Ves? Ahí está la tranca Jordi, se nos acorra Jordi, ya más van Que diga que hayan furach aquí, eh Ya, Jordi, ya Bueno, vamos a entrar A la casa Sí Claro, sí, está roto Vamos a esta primero Vamos, como quieras Otra piedra ¿Otra piedra? Sí Ah, sí Están igual Sí, esto es una casa Sí, esto es una casa No, vosotros no entreu aquí Entro yo y grabo un momento y salgo Sí Sí Bueno Esta es la foto que sale siempre Es la casa de las fotos Sí Sí Sí, creo que sí Para allá de arriba hay que haber entrada Que partida de arriba A mí y yo ya entrada ¿Y cómo has podido destruir una casa sola? A mal temps Si no tienes mantenimiento y eso Pues a destruir Ah, por aquí lo encontramos aquí Que se debe ser la iglesia Sí, es un terrioso Es como de estrenca Si estrenca, se estrenca Ah, es claro Si estrenca, se estrenca Sí Si es rubia, sí A ver, si encontramos algo Para acceder a esta casa Vamos a darle la vuelta entera Y miramos ¡Oh, qué palo! ¡Oh, qué palo! El del palo es el Jordi, eh Que es el que no le gusta caminar Uy, espera yo por aquí no Que si no me cargo la una Le meto Le meto todo el pino en la cara A la buena pobreta Había un pino ahí Las ramas Si no, no veas tú La que le lió a la niña pobreta Vamos a bajar por aquí Que a la Dolosa esto le encanta Esto de bajar Esto de bajar por sitios así Vamos a bajar por aquí A ver quién es el primero que se cae Marina, no te ataques Achaca, anda Que te ven que nadine a las pres A ver, venga Demuéstranos cómo caes al suelo Jordi, va Yo no me caigo Hola No me he caído No, ni lástima Va, la rubia Va, rubia Que tú sí que te caes ¿Ves? Lo sabía Si es rubia Si es que en el fondo Ay cariño que tú también eres torpe para esto Pues no hay que ir Jodete Ni lástima Vamos por aquí Es lo que tiene Es muy macho para una cosa Muy tonta para otra Yo soy Mario Bros por aquí Se cae No se caga No, no se caga Bueno Bueno Bueno, de momento vamos andando por aquí A ver qué encontramos Y... Y bueno, me voy mirando al suelo Que no me mate Que por aquí hay piedras Así que... Esto es lo que tiene que ir a la montaña Grabar e intentar que salga todo bien Bueno Sigo grabando Estoy dando la vuelta Porque para buscar un caminito bueno Un banco No Marina ¿Qué? ¿Qué has encontrado un banco? ¿Se puede sacar dinero en el banco o no? No es de sacar dinero Este es de sentarse Este es de sentarse Ah Vaya banco tan bonito ¿A qué sí? Cuatro ladrillos y una barra de madera Venga, seguimos Vamos a seguir para adelante Por aquí Vamos a subir por aquí ahora Vamos a traer los peos de aquí, cariño Si no Traer los peos de aquí Es una nata Que no me lleve la niña Ah, aquí lo han atado ya Lástima La entrada Aquí sí que lo han cerrado Bueno Pues no Hemos venido aquí para nada En teoría había un acceso Pero Lo han cerrado ya Bueno Pero bueno Se ve mejor la casa A ver Venga Ni, 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 ni ¿Ves? ¿Cómo se ve mejor la casa de aquí? ¿Aquí se nos escoltan un suroi? Sí Sí, sí, sí Calla Pues nada Vamos para la iglesia Y para aquello allí Bueno Vamos ahora Aquí Que esto debe ser la iglesia El cementerio Y no sé qué más Así que Espero que os esté gustando Y nos regaléis muchos likes Y lo compartáis Para que la gente No se suscriba al canal Aquí está cerrado Esta debe ser La entrada de iglesia Sí 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 Es la entrada de iglesia Bueno Está chula por dentro 1850 Esta es la iglesia Aquí hemos dicho que había una entrada Pero no había nada Hemos mirado Y nada Por ahí hay un acceso que no vale la pena Entrar para nada Porque Para ver cuatro hierbas Y lo de dentro de la iglesia Que ya hemos visto que tampoco es que Sea nada del otro mundo Ahí dentro ya lo hemos visto Lo que había ¿Veis? Lo que hay ¿Qué ha pasado? Que la mamá casi se cae Y se agarra el Jordi Así me gusta Supervivencia con el niño Antes se caen los dos que ninguno Antes el niño que yo Antes Bueno vamos a subir por aquí Y vamos a la otra casa Esa casa a ver que hay Y... no sé Al menos los niños Se están pasando bien por aquí Haciendo el ganso Oh, 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 oh En Capamumba Arriba De la casa Y por ahí Viene el resto de la familia Va rubia Va rubia Va rubia Va Si, eso Yo que sé Falta cementerio No lo hemos visto Ya Venga, continuamos Vamos a subir Otro ratito más Allí Allí Hola No están los vecinos Salido, eh Que salido los vecinos Aquí no queda ni dios Nos han abandonado Hola, Jordi ¿Para aquí a la vera? Hola, vecino No ¿Para aquí? Claudia Que cuesta Que cuesta subir, cariño ¿Dónde es la mamá? No No La mamá La mamá Que se mata Ayuda a la Claudia A acabar de pasar Viene Cariño, ¿qué? Viene Viene Bueno, pues eso Aquí tenemos La casita esta Con las vistas Ahí en esta No me la he contado Todavía El pozo En algún momento Saldrá el pozo ¿Esto es añadimiento De morada? No Estábola dentro de una casa ¿Aquí? Sí No hay nada aquí No le sale que había algo ¡No! ¡No, camina! ¡Shh! Venga, para arriba Ahí tenemos la iglesia ¿Otra vez? Bueno, nos hemos encontrado Nos queremos encontrar El cementerio Supongo que será aquello de ahí Normalmente Está cerca de la iglesia El cementerio El cementerio Al costat Hay unos esglaons Unes esglaons Tira No, tira Ponle más ganas O no comes ¡Grac, crac, 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 crac!